a 500 dólares el metro de tierra en el cielo es una burla delante de la presencia de vio o sea como es posible que este supuesto pato ojo no es pastor ese tipo tiene que ser catóxico y se está haciendo pasar por pastor porque una persona pastor cristiano no puede ser no puede ser o sea que está vendiendo terreno en el cielo pero ven acá pero yo quiero que tú veas por favor este vídeo completo miren esta batalla hasta su final me pregunta a cuánto el metro cuadrado buena pregunta si señor buena pregunta depende el sitio donde se lo quiera y al lado de quién empieza desde 500 dólares el metro cuadrado ya usted me dice en donde lo quiere qué cantidad para reservárselo esos lotes vienen urbanizados vienen con agua alcantarillado no luz porque allá va a haber es solar entonces no 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 luz y tiene todas las comodidades me estoy atento muchísimas gracias bueno jenny nos dice la única forma de llegar al cielo es arrepintiéndonos de nuestros pecados y cambiar nuestra manera de vivir si está muy bien precisamente me gustó tu forma de pensar si tienes que arrepentirte y vivir bien en vivir en la tierra para subir al cielo pero jenny vas a subir al cielo si pero vas a vivir a la interperie no usted debe tener una parte donde vivir en un lotecito donde vivir y aquí estamos nosotros agentes mobiliario que te vendemos el lote para que digas en el cielo entonces quedó atento jenny cualquier comentario podemos hablar por el interno y ya te vendemos el lote y y los de si es cuando tú mueras te parece que va atento a mí me gustaría por favor que usted que me está viendo no vaya a comprar y que un terreno de eso y que no que son 500 dólares hay otro que dirían usted está bravo porque no es que usted lo está vendiendo esto es un abuso esto es un abuso esto 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 es algo que esto es algo que no tiene como lógica o sea 500 dólares y la gente preguntando que cuánto vale que cuánto es esto que cuánto no eso eso es una burla eso es una burla y y yo creo que que dios no puede ser burlado que lo que el hombre siembra eso cosecha lo mismo que el hombre siembra eso cosecha y toda persona que está bajo esa mentira del mismo diablo es una mentira de satanás que esté apoyando esto es igual que este hombre lamentablemente hay personas que dicen que eso no es nada hay personas que apoyan eso pero me gustaría saber tu opinión qué opina usted referente a esto déjamelo en un comentario no